Hemos llegado a lo que es la cancha, por allá están las muchachas haciendo ejercicio ya Preparando físicamente para lo que es el torneo ¿Cómo se llama? Ahí está la Madison que ya no se queda de hacer ejercicio Antes que ha venido la radio y el Pum Pum a los entrenos ¡Madison! 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 Vení, venga, venga ¿Cómo estamos? Están haciendo ejercicio, ahí está A los ejercicios donde me apreciaron a ejercer las muchachas Mírala, yo se le chago a otra vez a los que yo Bueno, la nena es No creo que haga milagros de un día para otro, tío Julio Este es bueno, pero le va a hacer eso Vamos, Wendy y Carolina Sígale, sígale, niña Vanessa, ¿y usted cómo? ¿Cómo siguió su gol? Julio Más o menos ¿Y usted el dedo? No, todavía no vale también Pero están dispuestas a dejar las uñas, eh ¿Qué, mi mamá? 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 ¿Qué, mi mamá! Pueblo ول look Mire, allá está laAdam y Blue Y la niña, la Mary Solve Lástima de qué Dejaron de hacer estos ejercicios, no que esto les había servido de muchísimo a las muchachas Ni no antes que te veo que estaban entrenando ni Yo ahorita estoy más firme que nunca Como grupo afirma ¿Qué la risa el pecho lámina? bueno y qué ha pasado con hera y da dos días de entreno que ha faltado y enferma ahí creo que le están hablando corre madison corre yo no aguanto estoy enfermo siga la baiso mary seguí la madre ya hace mucho tiempo que no hacen esta clase de ejercicios ellas más que todo nosotros nos damos descuidado también de no venir a apoyarlas pero pues no tienen muchos resultados ya viene la última corredora bajaladas carranzas y los aros no los ocupan las pelotas y todo eso vamos la otra vuelta no hay una vuelta aguantando más pero y antes cuántas he echado que no tres he echado allá vas con paja y como que así se lo va a detener falta también y su cuñada usted la joana pues sí ya lo sé por eso que no se desvele como el toquecito caro y porque no entrenan a las porteras con un par de penales pues y ahorita está bueno porque está blandito no puede decir que porque tiene miedo de que se tire para dónde la portera ensayen ahorita vaya 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 este qué tal como llegaron los resultados a la carolina el día martes a la portería sinceramente sinceramente y no porque esté ahí hay como que usted blanquita no bien y les iba a preguntar pero era mucha descaración que la carolina venía como ustedes hay por mejor buscar otra detrás y como estuvo la carolina el día martes sinceramente cuando estaban cobrando los penales pero sinceramente no porque esté ahí hay un 515 no es nada que desgracia carolina qué pasó cuidado no me lo vaya a besar porque ahí es la verga Osael, ¿crees que te tomen las fotos a vos también? Vamos ¿Cómo es la dinámica que le vas a hacer? Jugar así es solo un toquecito Es cuatro, cinco con la... Pero dele más o menos una orientación como un cuadro donde no se tienen que salir Por el martes que ha venido tío Julio, si es la única vez que han entrenado formalmente Ya, no me ando con paja ni con peditos de cabra Bueno, entonces esta dinámica no sé de qué se trata 1,2,3 el equipo es mauda un equipo jamie la radio el pum pum lila daniela y tío julio de marcas 6 ahora tiene la como un sacarrín pero son los que van en el equipo de mar que se puede marquense hay sirvieran los chalecos lástima que lo tienen para dormir verdad mauda ah pues sí pero de qué sirve presionen el equipo es mauda lena tío julio la jay me la daniela y la radio el pum pum que no pueden hacer un gol tío julio sabe que es lo que debería de hacer usted dales como un tiempo y que sea viceversa después que defiendan ellas tiene que levantar la mirada para ver quién está desmarcada falta tiro libre aquí ve aquí fue aquí fue aquí fue aquí fue mira los pasos que yo soy el árbitro mamá y te voy a pulsar a vos ya también tarjeta roja para maybelline pero es que de ahí no es jugada tío de ahí es tiro no baja de cada gracia tío julio pero es que mire pues hágale así como le digo yo hagámoslo con tiempo por eso pero es que tiene con tiempo para que sea justo gran baño qué jugada se vio la fibra que maneja la usa y la usa y aquí está nadie la está habilitando de la portero digamos que me equivoqué va juegue juegue porque le voy a cobrar las faltas también desmárquense nino desmárquense no sigan las jugadoras desmárquense saca de portera está defendiendo vanessa katia está defendiendo jocelyn y guendín y guendí está bien presión en pues esa es ese es el búmuda desmárquense probablemente tocó así nos efe le p scenes Está paseando en la bicha. Presiónela pero con ganas, con ganas. No la siga como compromiso. Vuelve para acá, para acá, que aquí está jugando. Vaya, la última oportunidad tiene este equipo ya y cuando salga el balón que defiendan ellos y que... para ver si hacen el gol. Ya estuvo, ahora que cambie. Ahora van a defender ustedes y ustedes van a jugar. ¿De qué? De la delantera. No, pero que defiendan ahorita. ¿Ah? Ellas son defensas. Ellas son defensas. No, nosotros vayamos con mi cato ahorita. Pero vamos a ver si las defensas le pueden enseñar a la delantera lo que ellas no pudieron hacer. No, la delantera son. Es que nosotros somos medios, ¿no? Se le van a salir las tripas. Ya se va a morir usted además. Por eso de rasponcito anda que ya... Me duele. Yo no aguanto. ¿Cómo vamos? Siempre... ¿Cómo vamos? 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 Vaya, ahora van a defender las delanteras pues. ¿Tú es que es buena defender? Sí. Juegue. ¿Ven cómo las defensas están recuperando balones? Juegue, juegue. Lo que la delantera no pudo hacer, mire tío Julio. Qué desgracia, mano. Hey, ya se quieren prosperar. Pú, chica. Póngale unos dos goles de defensa siquiera. Presionen ustedes, ustedes presionen. A tío Julio el revilincho es lo que le gusta. Si él anda jugando, es lo que quiere. ¿Cómo es que allá en la casa de él solo es dos lamas y quejas con la señora? Que no aguantan a rajar leña y aquí es un caballo. Sí. Le agarra una brincadera en el mismo puerto. Púlsa ahí, el ahora. Ahora, ahora. Quierto ese marzo. Presiona. ahora di un solo está bueno controla el rebote es suya todavía les ando ayudando vaya de errorcito lo que la delantera no puede hacer lo que se están cabales ya vamos a hacer un equipo de ustedes esperense ya vamos a sacar estas bichas y van a entrar ustedes si todas ya le van a pagar vueltas a la madre ves con la mamá como se llama su mamá como se llama su mami salita madison cariño 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 Carolina, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Anda directa, niña! Hoy se agarraron a las defensas ya. ¡No, no, no! ¡No hay una cosita fría! ¡Nadie! ¡Ven, ponle! ¡No hay una cosita fría! ¡Nadie, no! ¡No hay una cosita fría! ¡No hay una cosita fría! ¡Nadie! ¡Ay, ay, ay! ¡Me rompé! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Síguela con ganas, Mau! no se le vaya la madre no se le vaya la madre y siempre tranquilo eso es el que persevera alcanza más del que persevera alcanza pégale una patada en la cipinilla deténganlo ay dios no lo pudieron detener qué de veras el botiquín creo que la carolina se lo acabó ya y como lente oye carolina lo que dice en esta bicha vaya entonces quedaron dos a cero el ganador del equipo ganadores de la jocelyn el de la wendy el de la tala y el de la vanessa le ganaron la defensa delantera saludos bye 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 chao chao ok 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 en tres veces